Hola, bienvenidos a todos nuestros profesores hace unos meses también de recibir en vivo a nuestros músicos, a nuestros artistas locales. Y en esta ocasión queremos presentar y darles la bienvenida al grupo Con Vida Canto, que está aquí en nuestros estudios y vamos a hablar con uno de sus voceros, Mario Montecuco. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Y bueno, de este modo también estamos saludando a nombre de Adrián Rodríguez, el turquito Hassan, el profe Maxi Almirón y quien le habla, Mario Martín. Conformamos el grupo Con Vida Canto, que modestamente lo venimos hace ya 11 años, ¿no? Son 11 años, parece mentira, pero sí, el año pasado hicimos una peña celebrando los 10 años del grupo y bueno, acá seguimos firmes. Por ahí a veces vamos, venimos, pero siempre estamos. Año difícil este por la pandemia, ¿no? Sí, totalmente, este año, lógicamente, difícil, culturalmente hablando, ¿no? Para los grupos musicales y otras disciplinas artísticas, lógico. Como a toda la gente, ¿no? En general. Pero sí, nosotros tratamos ahí de estar en contacto para no perder tanto el ritmo, ¿no? Contanos un poquito qué nos van a regalar hoy, Mario. Bueno, vamos a regalarles un poquito de nuestro repertorio folclórico. Vamos a empezar con una zambita para homenajear a nuestra tierra, a pesar de que Corrientes es chamamé, ¿no? Es sinónimo de chamamé, pero en esta letra vamos a homenajearla a nuestra provincia. Bueno, Mario, muchísimas gracias a todo el equipo por estar aquí, por acompañarnos y por deleitar a todos nuestros oyentes y televidentes con su música. Ahora sí, los dejo y gracias nuevamente por estar. No, por favor. No, por favor. De norte a sur en mi tierra date el canto de ese lugar De norte a sur en mi tierra date el canto de ese lugar Corriente es mi provincia, río, monte, forestal De allá de salta la linda cerro poncho y carnaval De allá de salta la linda cerro poncho y carnaval Somos todos provincianos guitarreros desde cantar Este canto va en la sangre y es torrente de identidad Somos todos provincianos guitarreros de un canta Con vinito salteño los duendes se han despertado Entrelazando recuerdos que la noche hay desvelar Entrelazando recuerdos que la noche hay desvelar Somos el río que va y está cantando en mi piel El Uruguay de Gimanso le ve a San Martín nace El Uruguay de Gimanso le ve a San Martín nace Somos todos provincianos guitarreros de un canta Somos todos provincianos guitarreros de un canta Somos todos provincianos Somos todos provincianos Como el diario que nos ponemos traigo un hechizo en el alma y en mi voz me canto en la salamanca. El rumbo de la tierra lleno por las piedras y el que es tigre en el sol me gritará. El Chango toma el desueño de pan, silencio y chipaco Yo te di juguetear sobre los jartos Y a mí me quema mi tierra con un pecho de charadas Sale el sol, canto yo, fiesta en mi abrada El Chango toma el desueño de los vientos El Chango toma el desueño de pan, silencio y chipaco Yo te di juguetear sobre los jartos El Chango toma el desueño de los vientos El viejo camino, un paisaje de amor, miro a mis hijos Un Chango toma el desueño de pan, silencio y chipaco Yo te di juguetear sobre los jartos El Chango toma el desueño de pan, silencio y chipaco Y a mí me quema mi tierra con un temblor de charadas Sale el sol, canto yo, fiesta en mi abrada Muchas gracias, vamos a continuar Con una canción que ha sido solicitada en las peñas y en otras oportunidades Así que vamos a brindarles una canción de los Guaira De Colo Vasconcelos y El Padre A ver si la conocen Nada más Nada más Sé que piensa inventar un lugar Donde mis ojos habitan tu piel Donde tu boca es el mar y yo con mi ser naufraga Voy a sembrar Voy a sembrar ramos de luz Tras de tu huella azul Voy a romper la oscuridad Por tenernos Encenderé de noche el sol Para sentir libertad nuestra región Para amar nuestro lugar Y pintaré de amanecer la sombra gris Que un adiós te seguirá sin dudar mi corazón Cuando tus ojos se alejan de mí Siento el vacío de un tren al partir Nada es tan lejos Nada es tan lejos que andar sin ti Ahí de mí Si no estás Voy a sembrar ramos de luz Tras de tu huella azul Voy a romper la oscuridad Voy a romper la oscuridad Voy a romper la oscuridad Por tenernos tu amor Encendé de noche el sol Para sentir libertad nuestra región Para amar nuestro lugar Y pintaré de amanecer la sombra gris De un adiós te seguirá sin dudar mi corazón Quiero que ocupes todos mis latidos Quiero sentir tus besos como al sol Quiero perderme en ti Quiero perderme en ti Para encontrarte Dentro de todo el fuego De tu amor Prendido en ti Prendido en ti Mi corazón Prendido en ti Mi corazón Y pintaré de amanecer la sombra gris De un adiós Te seguirá sin dudar mi corazón De un adiós te seguirá sin dudar mi corazón Así que le hacemos llegar el saludo Y a Cachito A Cachito Nuestro amigo faltante del grupo Que quedó varado en el sur Así que bueno le hacemos el aguante Seguimos Segundo De un adiós te seguirá sin dudar mi corazón De un adiós te seguirá sin dudar mi corazón Déjame quiero beber te a poco tu corazón No me estando de lo de ser, cuando me llegas tu amor Tus ojos dicen que sí, tus labios dicen que no Como quisiera saber, que dice tu corazón Vaya, vaya te pedí, cantando de otra ocasión Nunca dijiste que sí, más bien has dicho que no No quiero yo presumir, pero sospecho que vos Has aprendido a mentir, cuando me dices que no Siempre que puede morir, te aprena mi corazón Si no respondes que sí, a mi pregunta de amor Siento siempre que no, solita te quedarás Porque esta deuda de amor, un día vas a pagar No te hagas más de rogar, de tu pasión Sé que me mueres por mí, aunque me digas que no No quiero yo presumir, pero sospecho que vos Has aprendido a mentir, cuando me dices que no Seguimos con una zambita y de a poquito nos vamos despidiendo No queremos excedernos del tiempo Y bueno, de este modo también agradecer a Dalma Y a toda la gente que trabaja en Tele10 Y por brindarnos este espacio, así que muchas gracias Continuamos Resongan los bandoneones Y en ... 2 ... En 3 En 4 En 2 En 5 Totales para que bailes En 5 En 2 En 5 En 4 En 5 Totales para que bailes Para que bailes Y en 8 Volta de un tallo al aire Relampagueando en la noche como si fueran puñales Esos ponchos colorados partiendo de un cajo el aire Que no se duerma el fuellista, pobre no ator de compadre Que el duende ciego del vino despiertan los perdedores Que no se duerma el fuellista, que la calma está que arde El fuego de tu mirada me agrada con su don aire Y yo me dio, macho, enredándome en tu calle Y yo me dio, macho, enredándome en tu calle No bella, no es pollista, no cabe una samba de antes En mi, en fa, hay rosa y más bien picante En mi, en fa, también tan como las de antes Que no se duerma el pollista, que no se duerma el pollista, que la carpa está que arde Bueno, nos vamos despidiendo con otra canción de los Guaira, también muy popular en estos tiempos Vuelven a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel, el que va esperando por nacer Ya estás aquí Mientras tanto busco las palabras que me curen esta herida Que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno Que no puedo resistir Ya pasé sin ti La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer Cómo detener Cómo detener este vacío Que me crece desde adentro Que no me deja sentir Cómo así mirar todos los huecos Que aparecen en mi cama Que aparecen en mi cama Y se queda la nariz Se apaga la luz Y me siento solo con mi voz No te acuerdo cómo sucedió Perder tu amor Como lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón Cómo voler Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella tenue en este abril Perdiéndose En las sombras Del ayer Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella tenue en este abril Perdiéndose De las sombras Del ayer Muchas gracias Muchas gracias